Hola que tal gente de Youtube Aquí Fligeria que estamos en el modo de juego del día En Smite, obviamente Y estamos con Stila Y bueno vamos a hacernos la build Primeramente, y ahora comento Todo lo que tengo que comentar Eh... Creo que no me voy a coger eso Que me voy a hacer Me voy a coger Esos stacks, a ver si me da tiempo Hacérmelos, no creo Pero bueno, y bueno estamos con la skin De Caperucita Que es una de las skins De la odisea Y ya tenía ganas de enseñarla Y estamos en el modo de jugar del para Básicamente eso, para enseñarla Más que nada porque Me cuesta un montonazo Jugar con Stila y digo a lo mejor así Pues mejor, o sea, vale se me había olvidado Comprarme eso Consumible Activo Me voy a comprar Pues yo creo que lo mejor sería Un... A ellos Quizás Y el siguiente activo me lo voy a dejar En duda Son solo cuatro Quietos Quietos Hola Soy muy malo con Stila, eh Ya lo aviso Ya tengo la ultimate La ultimate esta está macheta Que yo que sé Ahí vamos a ir con Cuidadito Toma ya ¡Estás matado! ¡Ole ahí! Se ha hecho una doble conmigo La ultimate esta está macheta En serio Ahora cuando la utilice Ya lo veréis Yo estoy por utilizarla Para reventar a alguien ¿Sabes? Me le doy con el uno Luego le doy con la ultimate Y le reviento Con todo a alguien Todavía no es muy potente Mierda Si la Ognuga no hubiera lanzado la ulti Yo me lo hubiera cargado Pero claro No tenía que lanzar la ulti ¿Verdad? Van a dos Ya digo Se mueve ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿A dónde iba? ¡Pillín! Madre mía Lo que quita básicos, eh ¿Lo ha cargado? No Vamos a ir No No le he botado Venga, acércate ¿Verdad que no, 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 no Vuelve a acercarte ¡Vuelve a acercarte! ¡Venga! Madre mía Onda vital Vamos a lanzar eso ahí Vale, pues no No hemos dado a nadie Como he visto al otro ahí Con la ulti Pero no Vamos a lanzar ¿Verdad? Finally Vamos a bajar ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! V dumplings Tendría que haber lanzado el Aegis Estoy por comprarme Voy a comprar el sprint más que nada Para lanzármelo justo antes de la ulti Para cuando me estén escapando Y más rápido ¿Qué pasa aquí? Voy a cargar la torre, hombre Que no la cargamos en nada He estado rápido, eh Hay que demostrárselo que ha estado rápido Ay, por Dios No se puede así, eh Fuéramos en grupo Ok Tengo mucho miedito, la verdad Porque Zanatos es muy bueno Y no le doy ¿Veis lo que he hecho? Hacerme la spin con la ulti Para luego así poder lanzar más rápido No lanzarla a ella más rápido en sí Sino Para Conseguir ir más rápido mientras lo lanzo Pensé que se va a quedar tan poco Tap down Esta baja tendría que haber sido mía Es que Morty no me he puesto la poción Si no se hubiera acabado con él No sé si me cae un poco Pero claro Es que estoy aquí todo concentrado Ya venía por mí Ya venía por mí Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de la siguiente manera ¿Por qué no lo ha lanzado? Pensaba que lo estaba lanzando Si lo hubiera lanzado Y se hubiera muerto Y yo no O quizás yo también Pero ese también Que era lo que quería No le ha muerto Me está dando una pana El otro está dando ¿Sabéis qué? Tengo unas leches Que si no son normales ¿Eh? Verdad De ser rama Está muy roto Que tiene comprado Y es inmortal Cago en Nuga Además Este modo de juego Ser tan Caótico Toma ya Con ellos ¿Qué quieres que haga? Me está un poco deseando Si ponemos en grupo Me cago en todo Y no se morirá Y no se morirá Cinco Tiene Nuga Vamos Última baja Última baja Perfecto Se lo cargan Me silencian Vale No me la cargo No me termino Ni los stacks Estamos ahí Nos caen Que nos llega En base Bueno Le hemos Dado Todo Estoy en el top Bueno Ya has enseñado La skin Ya has enseñado La skin Decidme En los comentarios Que skin queréis Que os enseñe Y decidme Si queréis Que traiga un vídeo De De esta tía En mid Te das cuenta Que a lo mejor Este modo de juego Sale un poco más Peor Más mal Mejor hablado Porque Es un juego Que tiene mucho oro Y entonces Resulta que es más caótico Entonces pues No es tan fácil ganar Y empezar a fidearse Desde el principio Porque ya estás fideado Por lo tanto Pues espero que no os moleste Que sea una partida tan corta Y todo eso Y bueno Pues decidme luego Si queréis Una Estilas de mí Un vídeo de Estilas de mí Que seguramente lo haré Porque me aprecia bastante Y decidme Que otra skin de la Odisea Que queréis que os enseñe Porque tengo Bueno las tengo todas De hecho Tengo hasta Zana Entonces que le enseñé En un vídeo ayer Y bueno Espero que os haya gustado Darle like Para todos Y conmigo No sabroso No podéis dejar En los comentarios Suscribiros Para más Para más Sí Para más Compartir el vídeo Para que más gente lo vea Hasta la siguiente Y adiós Y no olvides pasarlos Por cualquiera de mis Otros vídeos Adiós Uy sí A jugar